Muy bien, nos encontramos con uno de los refuerzos del club atlético Mitre, Álvaro Navarro, procedente de Avellaneda, de Metam. Sí, llego a un club que es grande, bueno, vengo a dar lo mejor, como siempre no me gusta perder, así que, bueno, muy contento por haber llegado a Mitre. Contale a la gente tu trayectoria como jugador. Sí, no, hice, tengo siete tornos en el interior, jugué en Atlético General Güemes, Rosa de la Frontera, Avellaneda, en Metam, talleres de Metam y Atlético Taco Pozo, allá de Chaco. Sí, ¿qué te indujo a llegar acá a Mitre? Mucha, ¿no? Las expectativas eran muchas, que estaba invitada al argentino, nunca lo había jugado y para mí es una alegría que la gente de Mitre se haya fijado en mí y venir hasta acá. Tenemos el dato que en el último partido jugaste para Marca Avellaneda y marcaste tres goles. Sí, no, jugamos contra Central Norte, sí. Marcan, tres goles. Muy bien, este, bueno, ¿cuál es el mensaje para toda la gente de Mitre? No, no, que yo vengo a dejar todo como fui en todos lados, ¿no? Voy y dejo lo mejor y no me gusta perder, así que para ver un jugador con muchas ganas, ¿no? Dentro de la cancha. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.